Música 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 ¡Viva Chacalón con Chacalón! Por los Chacalón, por los Chacalitos, Chacal, Pico. Los OVNIs acá en los callos con Chacal de su madre. Los OVNIs, me cago en Dios. Los Chopis, Chupaca. Hoy vamos a estar en Chupaca, nos vamos a estar en chupadera más brava de la puta madre. ¡Vamos de la chicha con Chacal de su madre!